¿Qué? Hermano, qué bueno que estás aquí. Hoy llegaste más temprano de lo acostumbrado. Sí, es que no puedo forzar mucho mi tobillo. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan agitada? ¿Tenemos visitas? ¿Qué zapatos tan grandes? Sí, es alguien importante. Oh, ya llegó. Ah, es usted, señor Sugiyama. Hemos venido a visitarle. Yo soy Karasawa, de la Universidad Deportiva Shintai. Mucho gusto, Akagi. Ah, ¿qué está haciendo en la casa uno de los jugadores más famosos del Japón? Mira, me dio su autógrafo. Con su permiso, nos retiramos. Queremos saber los resultados de las nacionales. Sí, les prometo ser el mejor. Adiós. Hermano, eres lo máximo. La mejor universidad de Japón te ha invitado para que formes parte de su equipo de básquetbol. Aún no está decidido. Primero obtendré la victoria en el campeonato nacional. Sí, 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 sí